Y una coneja inglesa, una coneja de Angora, es acreedora de un récord Guinness por poseer el pelaje más largo del mundo. Su esponjosa melena mide casi 16 pulgadas, entre 15 y 16, se dueña la peina diariamente, así como a sus otros 50 conejos, que son conejos de competencia y que ella cría en su granja de San José, California. Ella dice que desde 1992 no se toma unas vacaciones con su marido por estar cuidando de sus animalitos. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En El Rojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias, A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.